Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Y han sido ustedes los culpables de la gestión más ruinosa frente a la epidemia. Autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. La desescalada la transición será gradual. En segundo lugar, asimétrica, finalmente coordinada. Y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos, también lo tengo claro. No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmersa. Y esta es la continuación de la Gürtel. La Gürtel tuvo su recorrido, ahora viene la Kitschen. Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. ¡Güe, señorías de la derecha! ¡Güe, señorías de la derecha! Estamos ganando todo. Esto es un fraude en el público americano. Esto es un embarazamiento para nuestro país. ¡Güe, señorías de la derecha! Gracias por ver el video.